Para hallar la desviación estándar muestral, primero como se ve en la fórmula tenemos que hallar el promedio. El promedio denominado x con rayita es igual a la suma de todos estos números que da 208. Dividido entre la cantidad de números que vemos, como hay 8 números entonces sería entre 8. Y el resultado de esta división sería 26, este entonces sería el promedio. Ya tenemos por aquí el promedio, ahora para la desviación estándar, como hay varios números va a ser más fácil hacer para cada uno y luego reemplazar en la fórmula. Así que empezamos, acá en la parte de arriba de la fórmula dice sumatoria de estas expresiones, o sea paréntesis, acá el dato y a cada dato se le resta el promedio. Así que empezamos, paréntesis, ahora viene el dato. ¿Quién es el primer dato? El 21. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a restar el promedio que es 26. 26 entonces, ahora dice, cierra con paréntesis y coloca exponente 2. Listo, ¿y esto cuánto sale? A ver, 21 menos 26 es menos 5 y al cuadrado 25. Ahora nos toca con el 40. Igualito, colocamos el 40, le voy a restar el promedio también, siempre se resta el promedio. Exponente 2, ¿y ahora cuánto sale? 40 menos 26 es 14 y al cuadrado 196. A ver, el siguiente, ¿quién es? Es el 23. Al 23 otra vez se le resta el promedio, a todos se le resta el promedio. Paréntesis y exponente 2. 23 menos 26 es menos 3 y al cuadrado resulta 9. Y así vamos a hacer para cada uno. A ver, para el 26. 26 menos 26 es 0, al cuadrado 0. ¿Quién es el siguiente? 25, ¿verdad? 25 menos 26 es menos 1 y al cuadrado sería 1. Siguiente, ¿a quién le toca ahora? Le toca al 26. 26 menos 26 es 0 y al cuadrado 0. Después, ¿a quién le toca? Otra vez al 26, así que otra vez va a salir 0. Ahora, ¿a quién le toca? Al 21. 21 menos 26 es menos 5 y al cuadrado 25. Listo, ¿ahora qué hacemos? Sumamos, porque aquí está el símbolo de sumatoria. La suma de todos estos números, 25 más 196, hasta el final da 256. Y con esto ya podemos hallar la desviación estándar. Colocamos la S, la raíz cuadrada grande. En la parte de arriba, toda esta suma ya la tenemos, da 256. Y en la parte de abajo, N menos 1. ¿Qué es N? N es la cantidad de datos que teníamos. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N es 8. Le restamos 1 y queda 7. Listo. Ahora, para esto sí necesitamos la calculadora. Sacamos la calculadora. Aquí está. Raíz cuadrada. Adentro va una fracción. Arriba va 256. Y en la parte de abajo va 7. Igual, tenemos este número, pero para que nos den decimales, hacemos clic por acá. Y listo. Aquí está el resultado. 6.0474. Redondeamos a 4 decimales. Entonces, desviación estándar es igual a 6.0474. Ya está. Interpretaremos la desviación estándar muestral. Es decir, la que hemos hallado, pero también enseñaremos a interpretar la desviación estándar poblacional de esos mismos datos. Para interpretar la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional, primero tenemos que saber a qué se refiere cada uno de estos datos. El 21, el 40 y todos los demás se refieren a la edad de los empleados que trabajan en el área de crédito del banco. Mucha plata. Listo. Ahora sí, ya podemos interpretar. Para la desviación estándar muestral decimos, la desviación de las edades de los empleados del área de crédito del banco. Mucha plata con respecto a su promedio es de 6.0474 años en promedio. No se olviden que la desviación estándar está con la misma unidad de medida que los datos. Como los datos están en años, entonces la desviación estándar también va a estar en años. Acá podríamos aumentarle inclusive años de edad. Y no se olviden que al final va la palabrita en promedio. Listo. Ahora, para la interpretación de la desviación estándar poblacional es exactamente lo mismo, solamente que ya no es con respecto a su promedio. Ahora es con respecto a su media. Y también al final se coloca en promedio. Siempre la desviación estándar está en la misma unidad de medida que los datos. ¿De acuerdo? Si los datos están en velocidad, en kilómetros por hora por ejemplo, entonces las desviaciones estándar también van a estar en kilómetros por hora. Si está en gramos, entonces la desviación estándar en ambos casos también va a estar en gramos. Listo. Listo.